¿Lo escucháis? Gente, los grillitos, cri cri, cri cri. Bienvenidos todo el mundo a un nuevo episodio de Fasmofobia. Y en esta ocasión os traigo algo especial, puesto que probamos el nuevo mapa, nada menos que La Prisión. Un mapa bastante grande y en el que hay pocos sitios para esconderte, dado que prácticamente todo el mapa hay rejas o celdas, o como lo queráis llamar. Bueno, primer testeo, la verdad que nos ha gustado bastante el mapa y no digo más, no digo más, os dejo que lo veáis por vosotros mismos. Abajo en la descripción, gente, canal de Twitch, donde casi todas las tardes estamos en directo dándole o bien a Fasmofobia o a otras cosillas que vayan surgiendo. Nada más por mi parte, os lo dejo por aquí y espero que os guste, gente. Vale, pues al MF impide que ataque usando el Crucifijo. Se llama Patricia Tomas. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Lo tomas o lo dejas, señor? ¿Qué llevas? Ahora voy con el Crucifijo en la mano. Joder, qué caguetas, chaval. ¿Qué caguetas? Tanto miedo, hostia. Pues por aquí, supongo. Hostia, grande, ¿eh? Flipa, da todo el mal rollo, chaval. A ver. A ver, la puta prision. Todo el personal que entre, no sé qué tal, vale. Nada, nada, estoy mirando, estoy mirando cartelacos. ¿Esa se abre? No, ¿no? No, eso estaba mirando. ¡Hostia! Flipa. ¡Hala! Venga, da tu tres manos que llevas el termomotor. ¡Qué cabrón eres! Va a estar cerca, ya lo verás. Sí, las puertas, qué ruido. Sí. Hacen ruido del infierno. ¡Buah! Aquí para encontrar la... Aquí lo que vamos es a morir. A ver. 19 grados, 17 grados... Vale, ¿para qué se sube? A ver. ¿Quieres un café? Sí, si te invitas. Eso, eso, ve dando luces. Porque si no, nos va a comer el bicho. Nos va a devorar. 16 grados... ¡Ah! Escucha, escucha, escucha. Mira esto. Asómate. ¿Qué coño dices? Con puertas correderas, eh. ¡Buah! Espera. ¡Hala! ¿Qué ha sonado? ¡Buah! Vamos a mirar aquí. ¿Estás fijándose? ¡Buah, chaval! Tiene una pinta esto... Espectacular. ¡Buah! ¡Cómo suena esa puerta, chaval! ¡Qué mal rollo, me da! A mí no me apuntes con eso, eh. No, tú tranquilo. 14 grados, 15 grados... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué, qué, 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 eh? He escuchado una puerta por allí. ¡Hostia, es un bonus! ¿Dónde? ¡Hala! Tiene buena pinta y todo, eh. ¡Quita, quita, que te lo estás comiendo tú! ¡Qué gordo, cabrón! ¡No lo puedo coger! Bueno, pero el café sí. ¡Tú, ¿quieres el bonus? Sí, échamelo. ¡Tirame el patama! Llévatelo y se lo das. Igual es, pues, buena onda. Tiene mucha pinta. ¡Estás muerto! ¡Eh! ¡10 grados! Me ha marcado por aquí. No. 12... Cosas. 10 grados... 10 grados... Me marca aquí. 9... 9 grados... Sí, por aquí. A ver, LMF. Igual es al otro lado, eh. No creo. ¿No? Aquí apunto al suelo y me marca 9 grados, 10 grados, 9,5... Pega un brinco... ¿Pero la habitación en general? Sí, sí. Por aquí, por el suelo. Coño, que voy sin... Voy con la linterna apagada. ¿Será posible? Es un niño. ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Me ha salvado! ¿Me ha salvado? Ya está, es aquí, es aquí. Sí, sí, le he matado. Pues he escuchado el ruido. Sí, le he matado y fijo. He escuchado el ruido de muerte, chaval. Me ha pasado el ruido ahí al fondo, eh. Me he visto muertísimo. Pues venga, pon la cámara aquí en ese taburete. Justo donde estás. ¿Yo qué hago? ¿He hecho esto aquí o lo he hecho allá al otro lado? Sí, sí, suelta el MF. Vaya, por Dios. Ponlo aquí, encima. Bueno, no. ¿A dónde? Nada, nada. Donde tú me digas. Encima del taburete, para que se vea. En este taburete, va. Menos mal que traiga el crucifijo, eh. Hostia, si no ahora mismo... Mira, me marcan esa esquina a 7 grados, 6 grados... Vámonos, a por lo demás. Voy. 7 grados, 6 grados... No sé. Vamos. Sí, que es ahí, que es ahí. Vale, vale. No, si yo compruebo también por si hay bajo cero, ¿sabes? Hostia, el fantasma ese da mal rollito, ¿no? Era un niño. Ya, ya, ya. Joder, su puta abuela. ¿Y si vamos recto por allí, no llegaremos antes? Ah, mirad. Sí, sí, sí. Si vamos recto. Claro, si lo que hemos hecho es dar un rodeo. Vale, vale. Pues no está tan lejos. Vale, pues me voy a llevar el Spirit Box. Hay orbes, hay orbes. De lujo. Pues una cosa menos. Marquemos, pues. Eh, orbes. Yo me llevo el Spirit Box y la sal, por ejemplo. ¿O te la llevas tú? Eh, llevas... Sí, venga, va. Impide que el fantasma ataque usando crucifijo no me lo ha contado, eh. Pues eso es que ha desaparecido lo justo. Eso es que ha desaparecido lo justo, no que le hayas hecho desaparecer. ¿El libro te lo has llevado? Sí, lo llevo yo. Ah, vale. ¿Qué llevas? ¿Crucifijo, libro y linterna, no? Sí. Pues nos tenemos que ir así, tal cual. Escúchame, si quieres dejar el Spirit Box... ¿Por? Déjala. Coge la parabólica, que es lo mismo. Pero es que yo esto no sé cómo va, eh. La parabólica esta. ¿Igual? Dale, igual. Le dices, danos una señal y te lo responde ahí. Ah, vale, vale. Pues venga. Visitas por aquí. No, no, por ahí no. Mira, es la misma sala, pero por el otro lado. Claro. Claro. Tiene sentido. Ay, señor. Por favor. Danos una señal. Llevo la que he preparado. A mí no me dice nada este bicho, eh. ¿Era aquí? Sí, es aquí. Ya me he hecho la bicha un lío. Me marca 0,3. No sé lo que será eso. 3.0. Sí. Danos una señal. Hola. Espérate, 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 espérate. Me marca en esta habitación, eh. Cosas. ¿Qué te marca? Me pone ahí un 1,5. De vez en cuando pone 3.0. Que no, pero eso es el sonido, ¿no? De ciberio. No. Hostia, qué mal rollo da la puerta cuando la abren, macho. Ah, no. Es un 10, eh. Lo sé. Está aquí, por aquí, lo oigo. Este ya ha pesado. ¿Sigue por ahí? Sí, lo oigo. ¿Y por eso? Soy yo poniendo sal. Tranquilidad. Ah, vale. Es un puerto, es que no se va. No se quiere ir, macho. Estoy cagao. ¿Y yo? Calla, que tú estás en la habitación, chunga. Ya, ya, ya. Se fue. ¡Oh! Hemos sobrevivido. No sé cómo, pero hemos sobrevivido. Hala, ya he puesto... He puesto el libro, eh. Yo he puesto sal por ahí también. El MF no... Tranquilidad. Eh, no. Yo creo que no es aquí exactamente. Mira, están aquí los flomos. ¿A dónde? Para aquí, dentro. WTF, ¿qué coño suena? De aquí. Ven, métete. Cierra. Eso. Mira, los flomos están aquí. Ah, están aquí escondidos, macho. ¡Ah! Ha sido tú, ¿no? Lo he apagado yo. Joder. Sí, sí. Otro 10. Mira cómo va la esquina la perra. No, hombre, no. Me voy a quedar ahí. Lo oigo aquí, eh. Yo también. Pero no puedo abrir puertas. Estamos en otra sala, así que estamos algo. Que no, ya verán. Oje, pero quita. Suelta la piripo. Y coge la parabólica. Oigo 4,5... Está a la izquierda. A ver si nos deja ir, ¿no? Si pillamos la piripo. Está delante de la puerta, eh. Sí, lo acabo de ver. Vale, ahora ya no. Se ha ido para la derecha. Me lo marca a 3. 5, 5. 5, what? Oye, esto yo creo que no es como la Spirit Boss, eh. Eh, me he bugueado ahora. No podía salir, me había quedado ahí atascado. La Spirit Boss me la voy a llevar. ¿Para qué la voy a dejar ahí? Vámonos. ¡Ah! ¡Esta es el crash! ¡Esta es la suya! ¡No! ¡No! Level 5, level 5, eh. Aviso, aviso. Vale, vale, para, para. Que le tira ahora el principio. Joder, qué puntería. ¡Vámonos! ¡Abre! ¡Corre, corre! Sal cagando hostias de aquí, por Dios. No, no corras, pero no corras, no corras. No, 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 no. A ver, no estoy corriendo. Danos una señal. 9 de potencia, escúchame. ¡13, 15! ¡Ay, calla! 10, 11, 10, 10, 10! Bien, bien, Chris. Morimos, morimos. No, no, aquí al lado de la puerta no nos hace nada, eh. Que no nos hace nada. No, porque le tiro el crucifijo. Ah, yo me agacho, pero luego tampoco te creas que viene, ¿eh? Ah, ¿no? La puta cárter, me quedo en sus muertos Hostia, da miedo, ¿eh? Da yuyu Yo este cacharro sigo sin entender para qué es Por favor, por favor, que se abran las puertas, por favor Por favor Oh, oh, ¿se han abierto? Ah, no Sí Oh, vámonos de aquí Oh, señor, por favor Orbes, y ahora tenemos EMF ¿Puede ser una sombra, un yin o un ente? Sombra, yin o ente ¿Te das puente o no? Mira, sí, sí Vale, lo de mi hijo ha contado ¿Ha contado? De puta madre Sí Toma esa mierda, eso no lo vuelvo a usar yo en la vida ¿Dónde está esto? Esto sí me lo llevo Me llevo eso y me llevo esto A ver la cordura Mira la cordura Pastillacas Ampastillase Espérate, que si no suelto algo, me como los mocos Cabrón, te has comido dos Eres un cerdo No, la llevo en la mano La llevo en la mano Eres un cerdaco Tómatela Patricia Tomas Nos falta una prueba, ¿eh? Todavía Y estaría hecho Mira los sorbecicos Ole Ole, qué bonito Yo voy para allá A ver, espera Si es que no hay mucho más que hacer Bueno, la linterna esta Tú no te la puedes llevar Para hacer Para mirar huellacas Bueno, sí, claro Sí, sí, sí Pues venga Engánchala Un crucifijo estaría bien Pero Pero va a ser complicado, macho ¡Hala, vámonos! Yo primero Como siempre, ¿no? No puedo Llevo linterna Spiritbox Y la cámara Toma Ya ha gastado una foto La madre que lo parió Que no pasa nada, hombre Si con hacerle una al bicho Tenemos y de sobra Cómo mola este mapa Lo pasa que, claro Es grandote Cuanto más seamos Sí Es grandote el mapica, sí Danos una señal Se paga ahora Espera, espera Espera, espera Paga ahora La Spirit ¿Por? Cuando vayamos Porque sí Vamos a meternos en la sala Al lado En la rapisitas Ah, aquí Claro Danos una señal No hay luz, eh Está cortado Cómo no Danos una señal Cuidado, cuidado Danos una señal Yo también Lo que pasa es que no dice nada Por la Spirit, eh Voy a pegarme aquí a esta pared Espérate Aquí, aquí Danos una señal Nada detectado Vamos para allá Vamos a echarle huevos Pero en la habitación De al lado Qué cagón No, pero si es que no quiero Tú ¿Qué te decís? Que si te matas Tendré que te coge la cámara Y tú Bueno Danos una señal Nada detectado Súbelo, súbelo Ya está Vale Ha pisado la sal Ah, bueno, claro Que nos la ha dado por buena Danos una señal Cris ¿Qué? Te matas Me acabo de poner más tieso Que el palo de un churrero, macho Pero vale esa señal Hostia, son muertos Cuidado, cuidado Aquí conmigo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Cierra Corre, habla ahora Danos una señal Alejate de la puerta Te da mal rollo, escucharle Mucho Cucu 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 Pues no sé Pues no sé ¿Qué haces? Estoy muy nervioso ¿Quieres un fosquito? A ver si le voy a hacer Espera Mira bien, mira bien Yo voy a echar un vistazo por aquí No sé qué Voy a echar un vistazo La verdad No veo, eh ¿No? Si tiro esto aquí Ha pintado ¿No? No veo nada Ah, no, 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 no No, 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 no Estoy gilipollas ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿De dónde antes? Va a bajar los plomos ¿Otra vez? Ah, no Que el coño me apaga la luz Te lo ha apagado a ti Es que te tiene mucho amor No, pero ¿dónde vas? ¿Qué hacemos ahí encerrados? Pues esperad a que no es una presencia Danos una señal Impressive Ay, qué susto me ha dado Y a mí SimioStream ahora es un survivor Pues muchas gracias Simio Y bienvenido Esto Cierra Tu padre Cierra, cierra Cierra, cierra Calla, calla, calla Sí, sí, sí Espérate, espérate Me voy a mi esquina favorita ¿Cómo se le escucha andar? Qué barbaridad, chaval Correr Correr, sí Más que andar, correr De todas formas Deberíamos estar en silencio Porque somos gilipollas Y nos va a pillar Bueno Tiene que durar la vida De cazafatán Y que me lo digan, macho Y que me lo digan Cucu 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 Esto no es serio Por favor Sigue parpadeando La movida Que se acabó Ah, pues sí Wtf Está activo, eh Está muy activo El hijo de sus muertos Nunca mejor Nunca mejor dicho Vamos, vamos Ahora, corre Porque no sé dónde será exactamente, macho Porque ni habla Danos una señal Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ahí se queda Cagando Cagando, cagando, cagando Cagando, cagando, hostias No corras, no corras No, no estoy corriendo Estoy andando normal, tranquilo Tú tranquilo, chiquitín ¿Dónde estará el hueso? Como para buscarlo ¿Eh? ¿Quién está? ¿Dónde está? Le he escuchado cantar Me cago, sus muertos Que viene, que viene A la puerta Le he visto, le he visto Ya, ya, ya Se me está persiguiendo Que escucha mi latino Salsa, ven aquí No le veo Le quería hacer una fotografía Me ha quitado el crucifijo ¿Eso significa? ¿Sabes lo que significa? Que uno de los dos se ha muerto ¿Estamos muertos? No me jodas Voy a hacer fotos random Por si acaso No, no, para, para No haga fotos random Hasta que no lo veas, no Pero si nos vamos a ir ya ¿Qué más da? Da igual, por si acaso Nos ataca justo en un momento Me he quedado con una Tenía que haber sido Más rápido, macho Le he visto delante mía Que además parecía una araña El hijo de puta Iba arrastrándose Abre Abre, abre Sí, sí Abre, abre Mierda, tío, abre No quiere, no quiere Ya Vámonos Uff Uff Espera, espera, espera Que voy a marcar Spirit Box Es un yin A ver el yin ¿Qué hace? Espérate Interacción He pillado una interacción No sé dónde cojones He pillado una interacción Escúchame He pillado una interacción Pero no sé dónde coño La verdad Dinero No, ya, ya, ya Pero Que no sé por qué He pillado esa interacción Vaya Ya de igual Es Ya vim Ya van Ya cada día te quiero más Vío, vío, vío Vá Mírale qué rápido Se ha ido al camión Porque voy feliz Porque nos vamos De aquí Nos vamos Uy Que me cae la cámara Espérate Que vale muy cara Voy feliz Mira el pico De 10 Nos vamos No, ni foto Ni hostias Qué coño Foto La cordura Tiene la cordura Al 2% Pues Es que soy el que más se arriesga Y pasa lo que pasa Cuánta pasta 210 pavos Chaval Flipas Soy nivel 7 De repente Y nada más Gente Hasta aquí Ya habéis podido ver Que para ser la prisión Que es un mapa Que acabamos de Prácticamente entramos vírgenes Y encima En modo profesional Se ha dado Bastante Pero que bastante bien Así que nada Se vendrán Más mapitas De la prisión No os preocupéis Pero tampoco quiero Sobrecargarlo Y nada más que subir prisión Quiero subir variedad O sea que En breve Veremos más Nada más Por mi parte Gente Ya sabéis que podéis comentar Suscribiros Si soy nuevo Darme un pedazo de like Como una casa Y nada En la descripción Canal de Twitch Ya sabéis Casi todas las tardes En directo Y nada más Espero que os haya gustado Y ya sabéis que Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas Chabaletes Chabaletes